El Holiday Inn Express Tegucigalpa se encuentra en el centro del nuevo barrio financiero de Tegucigalpa y cuenta con piscina al aire libre y centro de fitness. El establecimiento ofrece el desayuno y conexión wifi gratuita. El hotel está a menos de un kilómetro de la Torre Empresarial Metropolis y cerca de las principales entidades financieras, como Baconduras, un kilómetro, da vivienda, 1,7 kilómetros, y ve grande CIE, 1,6 kilómetros. Las habitaciones cuentan con televisión vía satélite, soporte para iPod, cafetera y baño privado con bañera o ducha. También se proporcionan canales por cable. El Holiday Inn Express Tegucigalpa está a 8 kilómetros del aeropuerto de Toncontin. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.